Con la finalidad de incentivar en los jóvenes estudiantes del nivel secundaria la cultura de donación voluntaria de sangre, esta mañana se realizó la segunda visita guiada del año 2022. Como parte de la implementación de los módulos educativos en algunas instituciones educativas de nuestra provincia, de la región Zamartín, que implica Banta de Chilcayo, Tarapoto y Morales, el día de hoy está programada la visita guiada para los alumnos del Colegio Tarapoto, que ya están avanzando con el desarrollo de las sesiones de sus módulos educativos sobre donación voluntaria de sangre. Bien, esta parte de la sesión es una visita guiada al Banco de Sangre Regional, donde se les va a orientar y darle algunas, básicamente, informaciones sobre el proceso de la donación de sangre y lo que se hace con la sangre después de la donación. Bueno, estamos más o menos esperando una cantidad de 30 alumnos aproximadamente del quinto año de secundaria del Colegio Tarapoto. Señaló que esta visita es la última etapa del plan de implementación de módulos educativos, por lo que resulta sumamente importante que los estudiantes sepan la forma de recepción y cuidado de las unidades de sangre. Perfecto, esta actividad es parte de la implementación de esos módulos educativos, que inician con la visita del médico en sus aulas, después realizan la visita al Banco de Sangre, realizan la visualización de varios videos sobre el proceso de donación de sangre y finalmente la actividad termina con una campaña de donación voluntaria de sangre que lo desarrollan los alumnos junto con los padres de familia de la institución. Bueno, pero eso quiere decir que los alumnos no donan sangre, sino su familia. No, 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 no. Los alumnos solamente se encargan de la organización y la captación de donantes voluntarios, que pueden ser dentro de la familia, los amigos, vecinos de su localidad, ¿no? ¿No está condicionado de repente algún tipo de notas, no? Como es parte de la currícula básica regular de la institución educativa, sí, obviamente, está programada una calificación por la actividad, ¿no? David Flores dio a conocer el cronograma y nombres de las instituciones educativas que participan de estas visitas guiadas. Ya es el segundo colegio que está participando, el primero fue el Colegio Cleofea Levaro de la Aguila, que en la banda de Silcayo, ahorita estamos con el Colegio Torapoto, no va a venir el Colegio 0032 de Morales, la 0094 de la banda de Silcayo, Jiménez Pimentel y el Francisco Izquierdo Ríos. ¿Qué quiere decirle a la población que representa este tipo de actividad? Bueno, esta actividad se está programando con el fin de crear conciencia en los alumnos, crear conciencia en la población para que más adelante estas personas, cuando cumplan la mayoría de edad, se conviertan en futuros donantes voluntarios de sangre. Los representantes del Banco Regional de Sangre tomaron sus precauciones para evitar la contaminación de los ambientes esterilizados durante la visita.